Para bailar la bamba Yo no soy marido, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba 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 Para bailar la bomba, para bailar la bomba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba, por ti seré, por ti seré